buenas tardes cómo está la gente hermosa de capricornio bienvenidos al canal de tarot yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen les doy la bienvenida si les interesa el contenido los invito a que se suscriban al canal que activen la campanita de notificaciones que pongan me gusta que me comenten el vídeo que lo compartan con alguna persona de capricornio conocida o su persona especial quizás están acá chusmeando las energías de alguien especial de capricornio si todo vale así que les pido que me dejen en comentarios si les resonó o no les resonó esta lectura que son energías generales y les va a resonar alguna situación y otra seguramente que no sí pero de eso se tratan las lecturas de tarot generales si quieres una lectura personal te comunicas conmigo te sacas un turno y te atiendo de manera privada personal y confidencial sí y ahí ya no te puedes escapar ya lo que sale para vos capricornio si entrega te dicen los ángeles bueno vino mi gatita a saludarte en la entrega está la clave para que llegue a tu vida lo que deseas debes entregar y hacer lugar así los ángeles podremos llenarte de bendiciones entreganos tus preocupaciones las llevaremos ante dios y él sabrá cómo darle forma a tus deseos más profundos te dicen los ángeles bueno vamos a continuar con las energías para capricornio de sol luna o ascendente si no te resuena esta situación chequea tu luna y tu ascendente que seguramente ahí tenés un mensaje para vos y salió la energía de gracia y antonieta para ustedes capricornio para resolver esta situación analista con empatía la opinión de la otra persona te dicen los ángeles aplicar a la situación que te resuene si hay algo ahí que está molestando y no puedes entender ponerte en el lugar del otro sí y trata de empatizar con la situación bueno vamos a ver qué dicen los ángeles los arcángeles a través del tarot qué mensajes tenés que escuchar capricornio vamos a ver si se corre esta gatita si se corre esta gatita ahí estamos bueno capricornio se quiere quedar acá bueno vienen cambios por destino a tu vida capricornio vienen movimientos vienen avances tener la rueda de la fortuna en la base de la baraja si hay situaciones que se van a resolver y que van a avanzar se vienen celebraciones con personas con la que tenés una conexión bastante linda así fresca divertida estoy viendo que vas a pasar por un por una etapa de mucha reunión celebración conectar con personas lindas mucha actividad social te veo acá capricornio también estoy viendo que estás en una conexión amorosa con alguna persona que es bastante bastante infantil si con bastantes inseguridades con inmadurez emocional que no termina de definir bueno cada vez se me pone más arriba de las cartas la gata capricornio no te puedes quedar acá corazón anda ya ahí está muy bien que obediente para gata a ver estábamos en que es una persona que tiene bastante inmadurez emocional en tu entorno y falta de compromiso capricornio y ya no querés más eso vos tenés demasiadas ilusiones metiste demasiadas fichas en la relación y querés que avance si estás necesitando tomar decisiones en esta situación y ver si te conviene quedarte ahí no te conviene soltar esa relación ir por lo nuevo que va a aparecer en tu vida porque vas a tener muchas oportunidades de personas que van a conectar con vos si simplemente tenés que hacer lugar como te dicen los ángeles para que aparezcan las nuevas oportunidades a tu vida si puede que estés en un momento de inestabilidad económica si de carencia te sientas como que las cosas están trabadas y estancadas en lo material y en lo económico y estés desgastando bastante tu mente pensando en cómo resolver esta situación te cuento que no te tenés que preocupar capricornio porque viene una estabilidad financiera importante a tu vida a partir de un proyecto de un avance o de algo que estás manejando vos así es que dale tiempo a que madure esta proyección que estás haciendo a futuro porque la estabilidad la tenés puede que en este momento no lo estés advirtiendo o no lo estés viendo pero te puedo asegurar que la estabilidad económica viene a futuro así que tómalo con calma si la situación conecta mucho con tu intuición hace todo el trabajo que tenés que hacer intuitivo para identificar hacia dónde seguir esa transformación interna que te estás proponiendo hacer para hacer cambios en tu vida para avanzar eso es lo que te va a llevar al éxito y a los nuevos inicios capricornio si no te pongas a la defensiva porque eso te genera cargas emocionales trata de no entrar en conflicto si acá aparece una persona del pasado capricornio con una propuesta quiere reconectar si es una persona que tiene mucho carácter mucho orgullo mucha personalidad quizás tiene un puesto de relevancia es jefe está encargado de personas o tiene un puesto político el director de algo esta persona así que tuvieron una relación bastante fobosa capricornio sí y retorna a tu vida yo acá lo que veo que vos te vas a tomar un tiempo para analizar y observar desde otra perspectiva la situación porque en un pasado no la pasaste muy bien entonces ahora vas a conectar con tu con tu intuición para tomar decisiones con tu sentir con esta persona no te veo que esta persona aparezca en tu vida y vos te desarmes capricornio te vas a tomar un tiempo vas a volver la situación te vas a quedar ahí pensando y recién cuando tengas la seguridad de la decisión que tenés que tomar cuando lo sientas lo vas a hacer así que tomate me parece maravilloso aparte tomate el tiempo que necesites porque si no fue por más que haya muchos juegos mucha pasión si no fue una relación estable y equilibrada si tener cuidado de no repetir patrón básicamente bueno viene un éxito a tu vida la concreción de alguna meta de algún logro si en la parte económica a partir de un nuevo inicio si tenés marcado un movimiento en la parte económica y te digo en la parte amorosa hay una conexión de almas acá si estás en pareja estás en una pareja absolutamente estable con conexión y están siendo asistidos y guiados sí si estás en una conexión es una conexión de almas que a futuro va a ir a más y si estás solo viene una propuesta amorosa así de que me encantó capricornio todas las energías que tenés mejor imposible cerras un ciclo en tu vida y avanzas hacia uno mucho mejor si tenés programado algún viaje hacia otro país está súper bien aspectado si viajar disfrutar fluir de ese estructura de capricornio y disfrutar de la vida que a eso venimos si a disfrutar de la vida sin tanta vuelta vamos a ver qué te dicen los cristales y ángeles capricornio me encantó tu lectura es súper positiva así es que déjame en comentarios y resonó alguna de las situaciones con vos así yo me entero y te voy conociendo capricornio te salió la energía del oro intervención divina dios nos envía milagros en respuesta a las oraciones sinceras momento de recibir todo lo que has pedido capricornio vamos con los consejos de los guías espirituales conozca su verdad disfrute de todo lo que haga y asuma cada lucha como una enseñanza te dicen tus guías capricornio tomar los consejos de los guías espirituales si que son muy sabios y siempre dan ahí en la tecla vamos a ver qué dicen los ángeles del amor para capricornio codependencia la dependencia afecta su vida amorosa chequea en qué tipo de relación tengo otra capricornio contemple su vida amorosa con optimismo el pensamiento positivo y la fe le traerán el amor amor no correspondido no hay suficiente química para que esta relación funcione aplica cualquiera de las tres energías del amor a la situación en la que te encontrás si vamos a ver con qué signos vas a estar conectando capricornio mujer virgo mujer capricornio mujer géminis mujer escorpio hombre capricornio y hombre virgo iniciales que pueden resonar con vos ya sabés que son energías generales así que si no te resonan los signos son las iniciales no hay ningún problema no hace falta que las apliques sí bueno a ver la letra m la c la l y la j m c l y j para vos capricornio bueno espero que te haya resonado la lectura la puedas manifestar reclamar y decretar me lo dejes saber en comentarios que es súper importante leer los comentarios de ustedes sí para saber en qué situación se encuentran y poder generar contenido en este canal sí para que le lleguen todas las energías y toda la luz que se merecen para resolver cualquier situación que necesiten capricornio no te olvides de suscribirte activar la campanita y darle me gusta te quiero capricornio nos vemos en la próxima y